Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Erika Fontalbo y es un gusto saludarlos y volver a darles la bienvenida a Colombia Tiene Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República, en el que hoy hablaremos de cuentas claras, elefantes blancos y un concurso con mucha imaginación. Comenzamos. Edgardo Maya Villazón presentará su última rendición de cuentas como Contralor General de la República. En Colombia Tiene Control, les contaremos cómo los ciudadanos pueden participar en este evento. Veduría Ciudadanas presentará un informe sobre seguimiento y vigilancia al proyecto de remodelación del Teatro Colón en la ciudad de Bogotá, un trabajo apoyado por la Contraloría General. La represa del río Ranchería, luego de 13 años de construcción, no ha cumplido con su cometido de llevarle agua potable a nueve municipios de La Guajira. Habría un daño fiscal por 637 mil millones de pesos. La sede de la ESAB en Santa Marta tendrá que ser demolida y construida nuevamente, pero no hay plata para las nuevas obras. Según la Contraloría, este proyecto quedó convertido en un elefante blanco. Contraloría General premió los trabajos de los hijos de sus funcionarios, en los que plasmaron la labor de sus padres en este órgano de control fiscal. Hace cuatro años, el 4 de septiembre de 2014, Edgardo Maya Villazón asumió como Contralor General de la República. Este martes, 14 de agosto, rendirá cuentas al país de su último año, al frente de este órgano de control fiscal. La última rendición de cuentas del Contralor Edgardo Maya Villazón hará énfasis en los cuatro puntos con los que logró cristalizar su plan institucional. Ese primer punto es el fortalecimiento del control fiscal. Y fue ese primer punto el que fue concretando en el desarrollo de todo su ejercicio como Contralor. Y hoy en día tenemos un control fiscal fortalecido con estándares internacionales. Él planteó también otro segundo punto. Y ese segundo punto es que el pronunciamiento de la Contraloría y del Contralor tuvieran una influencia muy importante en la gerencia de lo público, en la mejora de la gerencia de lo público y las políticas públicas. Pues también. Este es otro punto que también se cumplió al pie de la letra. Un tercer punto fue la lucha contra la corrupción. Y un cuarto punto fue tener todo este proceso de fortalecimiento alrededor del uso de las tecnologías. La coherencia en la gestión del Contralor se evidencia en el cumplimiento de las metas. Esta rendición de cuenta va a compender todo el ejercicio que ha hecho él durante sus cuatro años de administración. Son los resultados. Es una rendición de cuenta de resultados de la misión cumplida. Y hay algo muy interesante en la rendición de cuentas. Y es que muestra cuál es la coherencia que tuvo la actual administración desde su inicio hasta su final. Casos emblemáticos como el PAE, el Cártel de la Hemofilia, Electricaribe y Reficar, entre otros, tendrán un lugar preponderante en esta rendición. Pero la Contraloría va más allá del ejercicio del control fiscal. Los temas emblemáticos pues tienen que seguirse resaltando precisamente por eso. Porque son emblemáticos y porque se puso el dedo en la llaga de muchos aspectos de la vida de los colombianos que no era evidente para nosotros. Pero se va más allá del hallazgo, se va más allá del ejercicio auditor y más allá de se encontraron presuntos hallazgos por. Ya se está presentando también en esta rendición de cuentas. ¿Qué ha sucedido con eso? Se encontraron los hallazgos. ¿Y qué pasó? Pues ese qué pasó es parte de esta rendición de cuentas también. El Contralor Edgardo Maya Villazón deja un legado a la nueva administración, un portafolio de proyectos con un gran contenido de sistemas para seguir fortaleciendo a la Contraloría General de la República. En la rendición de cuentas de la Contraloría General 2018 podrán participar los colombianos a través de diferentes medios. En Colombia tiene control. Les explicamos cómo podrán formular sus preguntas e inquietudes al Contralor General y a su equipo directivo. Las redes sociales se constituyen en una de las herramientas más importantes para que los ciudadanos participen activamente en la rendición de cuentas del Contralor Edgardo Maya Villazón. A través de nuestras redes sociales, en Facebook, estamos como Contraloría General de la República, en Twitter como CGR-Alpiso Colombia. Allí pueden exponer sus preguntas. También hay un formulario que ellos pueden diligenciar y nos hacen sus propuestas de preguntas. La idea es que la gente participe en todos los rincones del país de nuestra rendición de cuentas. Asimismo, a través del portal web institucional, se podrá seguir en vivo la transmisión del evento vía streaming. A través de la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, les hacemos llegar información a todos los usuarios a través de nuestras redes sociales, nuestra página web. Y allí ellos pueden participar haciendo preguntas o también poniendo temas que ellos quieren que se traten este día en nuestra rendición de cuentas. La Contraloría habilitó además una línea telefónica para atender especialmente las inquietudes de los colombianos ante la Contraloría General. Vamos a tener una línea telefónica que oportunamente les vamos a estar dando a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web, donde pueden llamar y hacer sus preguntas. Tendremos preguntas por línea telefónica, preguntas del público, preguntas de redes sociales. La rendición de cuentas se llevará a cabo en el Salón Ágora del Centro de Convenciones de Corferias este martes 14 de agosto. En nuestro flash informativo, entérese en minutos del diario Acontecer de la Contraloría General de la República. El Contralor General Edgardo Maya Villazón entregó al Congreso de la República los informes de las finanzas del Estado, la situación de la deuda pública, la cuenta general del presupuesto y del tesoro y la auditoría del balance de la nación correspondientes a la vigencia 2017. En detalle, el Gobierno Nacional Central tuvo un déficit de 3.7% del PIB frente a un superávit de 1.09% del PIB de las demás entidades del sector público consolidado. Cumplo hoy con el mandato constitucional de presentar ante el Honorable Congreso de la República los informes correspondientes a la vigencia 2017 sobre la situación de las finanzas del Estado, la situación de la deuda pública, la cuenta general del presupuesto y del tesoro, la auditoría del balance de la hacienda pública y de la nación, el estado de los recursos naturales y finalmente la gestión de la Contraloría que incluye no solamente el año 2017, sino un breve compendio de los cuatro años míos como Contralor General de la República. En tal sentido, considero que estos informes deben ser revisados e interpretados con un enfoque de evaluación de eficiencia y eficacia de los recursos públicos en todos los niveles del gobierno. De esta manera, tanto el Congreso como la ciudadanía disponen de un panorama completo de la situación fiscal del país. El Congreso para ejercer su control político, que es su principal función, y como soporte de sus funciones legislativas, y la ciudadanía para vincularse a través de los mecanismos de participación ciudadana. Los superávits se presentaron en los subsectores seguridad social, regalías y establecimientos públicos nacionales, entidades territoriales y Fondo Nacional del Café, mientras que se presentó déficit en empresas no financieras. Se destaca la mejoría en el resultado fiscal de las finanzas del Gobierno Nacional Central, que disminuyó su déficit en 0.3 puntos porcentuales en 2017, explicado por los mayores ingresos obtenidos en la vigencia en comparación con el incremento de los gastos. Es tiempo de realizar una pausa. En Colombia tiene control, pero no se vayan. Todavía tenemos mucho más para contarles. Los dejamos con nuestro clip informativo. Llegó el recibo a la luz. Y otra vez vino carísimo. Y ahora qué vamos a hacer para la comidita del mes, la leche y los pelados. La Contraloría General de la República encontró que los dineros para normalizar el servicio de energía de las comunidades menos favorecidas de la costa se perdieron. Procesos fiscales siguen avanzando para hacer pagar a los responsables. Cuidar lo nuestro tiene sentido. Contraloría General de la República. Gracias por seguir con nosotros. Las Vedurías Ciudadanas presentaron un informe sobre la labor de vigilancia y seguimiento que realizaron al proyecto de remodelación del emblemático Teatro Colón de la Ciudad de Bogotá. Un trabajo de participación ciudadana que contó con el acompañamiento de la Contraloría General. Con una Veduría Ciudadana especializada, la Contraloría General viene haciéndole seguimiento a la tercera fase de la ampliación del Teatro Cristóbal Colón en el centro de Bogotá. El proyecto, que tiene un costo superior a los 75 mil millones de pesos y acta de inicio de abril de 2016, ha tenido dificultades por las características de la obra y la zona en la que se realiza. Es una obra muy compleja porque, como ustedes pudieron evidenciar, el excavar cuatro sótanos con unas construcciones en altura de muebles de interés cultural en su entorno es muy complejo. Pues, de alguna manera, ha tenido que hacer un trabajo muy cuidadoso con respecto al aislamiento que hay que hacerse con esas obras vecinas. La Veduría Ciudadana especializada presentó un segundo informe de cómo avanza el proyecto e hizo recomendaciones al Ministerio de Cultura. Actualmente no se encuentran aprobados los ajustes a los diseños estructurales y arquitectónicos del proyecto. Y en ese sentido, pues, lo que es necesario es hacer una reprogramación o una proyección real de cuál sería el tiempo en el que finalizarían las obras. Que, como comentó el Ministerio, pues, se acaba de firmar un otro sin número cuatro y en ese sentido se va a hacer una ampliación a diciembre 31 del 2018 y la idea es que allí, pues, se defina en este tiempo, se pueda definir esa proyección real de cuándo finalizaría la obra. La Contraloría General que acompaña el proceso veedor también llamó la atención sobre las dificultades que hoy presenta la obra. Son varias, pero yo resaltaría el tema de la necesidad de fijar un cronograma para el resto de la obra que quede, para el resto de la obra. También el tema de establecer, pues, cuánto va a costar lo que queda de desarrollo de la obra y también la necesidad de que se prorloguen los contratos porque la obra no se va a terminar en el tiempo que se había previsto inicialmente. El Contralor General, Edgardo Maya, resaltó la importancia de este proyecto y del papel de las veedurías ciudadanas. Que la ciudadanía participe, que los actores calificados, como están aquí, la Cámara de Comercio, la Sociedad de Ingenieros, los arquitectos, las personas conocedoras del tema cultural, pues, intervengan y opinen sobre lo que se está haciendo. Según el informe de la veeduría, el avance de la obra que inició en 2016 es del 38%. Hace 13 años, en La Guajira se inició la construcción de la represa del río Ranchería para brindarle agua potable a nueve municipios de ese departamento. La Contraloría General, a través de una auditoría de cumplimiento, determinó un presunto daño fiscal por 637 mil millones de pesos. Los retrasos y sobrecostos en el proyecto de construcción de la represa del río Ranchería, en el departamento de La Guajira, han generado un presunto daño fiscal por 637 mil millones de pesos. Este hallazgo corresponde a la fase 1 del proyecto, que se inició hace 13 años. Para la Contraloría, aunque se evidenció que las obras contratadas fueron ejecutadas, no han logrado cumplir con el objetivo inicial. En mi tierra hay una represa del ranchería añorada durante un siglo. Le gastaron 180 millones de dólares en la construcción. Ahí en San Juan del Cesar está un espectáculo. ¿Qué represa de Prado? No, 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 es un espectáculo. Enclavada en la Sierra Nevada. No hay un metro de conducción después de cuatro años de construida, de conducción de la Guajira. Según la Auditoría de Cumplimiento, la única función de esta represa es regular el caudal del río Ranchería, pero no se han concretado los otros objetivos planteados. Todos los pueblos del sur de La Guajira, del centro, se están muriendo de sed. No hay conducción de un metro. Y era para un proyecto de riego de 18 mil hectáreas. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Quién está ocasionando el daño y quién es el responsable de esos daños? Este proyecto había sido declarado por el COMPES de importancia estratégica para el país, pero hasta el momento los resultados no son evidentes y la escasez de agua en La Guajira continúa. En un elefante blanco terminó convertida la nueva sede de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP en Santa Marta. La Contraloría General concluyó que la edificación, hoy en obra negra y en la que se han invertido más de 4 mil millones de pesos, tendrá que ser demolida y levantada nuevamente. En 2011, la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y FONADE firmaron un convenio para construir, entre otras, una nueva e imponente sede en Santa Marta. Pero hoy, siete años después, así luce la obra, totalmente abandonada e inservible, y los estudiantes siguen recibiendo clases en aulas arrendadas. El convenio, celebrado para que inicialmente se culminara en 12 meses, tuvo cinco prórrogas y todavía en 2014, concluyendo la quinta prórroga, no se había culminado. Y a fecha de hoy, la obra se encuentra inconclusa, amenaza con borbelse inservible, no presta utilidad pública y, al mismo tiempo, en términos populares, está próxima a convertirse en un elefante blanco. El Contralor General, Edgardo Maya, advirtió que, tal como está la obra hoy, es muy probable que el edificio tenga que ser demolido y volverse a construir. El propio Contralor General de la República, en más de cinco oportunidades, ha requerido a FONADE y a la ESAT para que, por favor, culminen la obra. Recientemente, el Contralor señaló a la ESAT requiriéndola y la ESAT ha contestado que la obra presenta una serie de inconsistencias técnicas que posiblemente son muy difíciles de corregir, entre otras, el incumplimiento de la norma de sismorresistencia NSR-2010. Es decir, el llamado que ha hecho el Contralor a FONADE y a la ESAT es que le digan la verdad al país y que adicionalmente miren si es posible tomar una decisión técnico-administrativa de fondo para culminar la obra, siempre y cuando dicha culminación no ponga en riesgo la vida de las personas que, en el futuro, sean estudiantes o sea personal administrativo, acuda a esa sede o lugar de trabajo o sede académica. Por este caso, la Contraloría General trasladó a la Procuraduría las pruebas que hacen parte del proceso de responsabilidad fiscal por un valor superior a 4.500 millones de pesos. Ante tanta incertidumbre, es necesario que la ESAT le aclare a sus estudiantes y al país qué va a pasar con la nueva sede que prometieron. Hacemos una nueva pausa en Colombia Tiene Control, los dejamos con nuestro clip informativo y enseguida estaremos de vuelta. La Contraloría General de la República descubrió que las autoridades ambientales no hacen el control y seguimiento adecuado a la minería. Procesos fiscales siguen avanzando para hacer pagar a los responsables. Cuidar lo nuestro tiene sentido. Contraloría General de la República Ya estamos de regreso. La Contraloría General adelantó un particular concurso en el que participaron los hijos de los funcionarios de esta entidad. En Colombia Tiene Control les presentamos los mejores trabajos de cómo niñas y niños ven a sus padres en la labor diaria que realizan para vigilar los recursos públicos. A propósito del cumpleaños número 95 de la Contraloría General, la entidad organizó un concurso al que convocó a los hijos de los funcionarios para que en sus palabras explicaran cómo le aportan sus papás a la transformación institucional. Recibió la invitación de parte de la institución dentro del programa FOCO y se emocionó muchísimo porque recibió una invitación de manera inclusive formal. Eso lo motivó mucho, que era inclusive con tarjeta. Entonces se interesó bastante. En el concurso, la Contraloría General y el Cález de la Transformación participaron 40 niños con diferentes videos. Este sketch será sobre la Contraloría General de la República. Hicimos un video relacionado con el tema FOCO, el tema de fortalecimiento de la Contraloría y pues la niña me hizo algunas preguntas sobre la entidad que ella quería saber. Entonces lo enfocamos como una entrevista y ella me hizo algunas preguntas sobre la Contraloría y cuál era mi función en que estaba haciendo la Contraloría para hacer una entidad mejor. Papito, ¿por qué la Contraloría es una de las entidades buenas para el país? Hija, porque gracias a esta entidad logramos que este país sea mejor, evitamos la corrupción. Le metió mucha emoción al video y entonces mi hermana le ayudó como en la edición, pues como la filmada y entonces meterle los efectos especiales, por allá me hicieron disfrazar a mí con máscara y a mi mamá, hasta el perro salió allá. Todos los niños que participaron recibieron premios que fueron entregados por el Contralor Edgardo Maya Villazón. La niña se ganó en una bicicleta y se emocionó muchísimo. Para eso, para ella fue un momento muy, muy especial. Pues es muy interesante porque es que es, hacen como unión completa de la familia, pues, o sea, nos unimos todos, mi hermana, mi mamá, ella, y entienden más del trabajo de uno. Es importante mirar hacia el futuro. Yo pienso que en el momento en que incluyamos en nuestras actividades a los niños, en ese momento estamos haciendo, además de familia, estamos haciendo sociedad. Con este concurso, los niños comprendieron mejor el trabajo que realizan sus padres en la Contraloría General. Nos vamos, por hoy hemos llegado al final de Colombia Tiene Control, el programa para entender, para conocer lo que hace la Contraloría General de la República en beneficio de todos los colombianos. A ustedes, una vez más, muchas gracias por habernos acompañado. Le recuerdo que esta entidad ha habilitado una línea de atención al usuario que es totalmente gratuita, la 018-910-060, que está lista, preparada para recibir sus peticiones, quejas y reclamos. También pueden llevar a cabo sus consultas en la página www.contraloría.gov.co. En redes sociales nos encuentran en Facebook, como Contraloría General de la República, y en Twitter, arroba CGR-Colombia. Tenemos una cita la próxima semana, cuando todo este equipo periodístico de Colombia Tiene Control tenga listo para ustedes un nuevo capítulo de nuestro programa. Así que nos vemos. Muchas gracias y hasta entonces. Gracias.